Ok. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo, que lo he realizado en clase. Nuestro equipo es conformado por Stephanie Alata, Fiorella Bravo España, Karen Céspedes Tejada, Jesús Yacila Bernardo y Quinasala Patricia Pérez. En el primer trabajo hemos escogido a seis empresas, Huawei, BBVA, Cibertech, Netflix, Apple, IBM y IBM, de las cuales hemos visto en la siguiente diapositiva sus hechos y propuestas. Como tenemos en Huawei la inteligencia artificial que corresponde al análisis de los datos y ellos lo que buscan es basarse más que nada en la inteligencia artificial. En cuanto a su propuesta, lo que buscan es detectar riesgo. En el BBVA lo que buscan es una descripción fiel, es decir, mientras más transacciones tengan por, de repente, por tarjeta, ellos desean identificar rápido a sus clientes para ofrecerles una oferta exclusivamente a ellos. Lo que buscan en su propuesta es analizar las transacciones en lo más rápido posible que sea. En cuanto a Cibertech, lo que buscan es reducir costos, porque han visto que al tener mayor datos, mayor datos, ellos pueden evitar que esto se siga propagando en el sentido de que les ayuda a segmentar mejor a su perfil y así desarrollar una herramienta mejor de marketing. En cuanto a su propuesta, lo que buscan es tener una mayor segmentación de sus clientes. En cuanto a Netflix, la recolección, transformación, modelación de los datos es imprescindible porque ellos buscan de esta forma ver de qué forma a sus usuarios les pueden ayudar. En cuanto a sus propuestas, tiene como propuestas el análisis data, que corresponde a procesar esta información mucho más rápido. Tenemos el Apple, que procesa los datos por el Siri, por el iTunes y por el Watch, y también busca como propuesta mejorar la experiencia del usuario. Por último, tenemos IBM, que es un programa de nueve cursos y que busca reforzar en cuanto a los estudios, y como propuesta tendremos que desarrollar los temas más complejos y sean más virtuales. En la siguiente diapositiva es el trabajo de los que lo va a describir mi compañero. Listo, para este siguiente punto, para este segundo trabajo, ya hemos elegido a la empresa, la cual es BBVA. Esta empresa es uno de los bancos que está muy bien posicionado en el Perú. Y, bueno, hemos visto de que las redes sociales es el foco de las promociones y la publicidad de este banco. Se han identificado patrones para ofrecer diferentes productos y servicios a los clientes por medio de estas redes sociales, tales como Facebook, Twitter, y WhatsApp, Instagram, etc. Siguiente, por favor. Para poder identificar el problema, hemos identificado y vamos a determinar el perfil del cliente PYME con el fin de otorgarle un crédito. Para ello, nos basamos en dos preguntas. ¿Cómo creamos el modelo del cliente bueno y qué tan rápido se hace efectivo el préstamo? Es decir, que se evalúe lo más rápido posible. Entonces, en base a estas preguntas, vamos a determinar todas aquellas características para determinar y poder concluir el perfil de este cliente PYME, al cual se le va a otorgar este crédito. Este crédito se explica más adelante las características de este crédito, ¿no? De este crédito PYME. Entonces, el punto tres para este segundo trabajo es, basándonos en la lectura de los lenguajes de ciencia de datos, hemos escogido la programación R, ya que cuenta con un entorno para el análisis interactivo de datos. Y el ecosistema o framework elegido es Apache Hadoop, por lo que funciona como un ordenador de enormes dimensiones. Además, el bajo coste, su rápido retorno de la inversión, su robustez, tolerancia a los fallos y su ampliación sin límites. Le doy paso a mi compañera para que pueda terminar con el tercer punto. Buenas noches. Continuando con la exposición, nosotros hemos considerado que el perfil de un científico de datos debe... Un ratito. Debe tener las siguientes competencias. Uno debe ser curioso, creativo, colaborador, innovador, meticuloso, estable, extrovertido, imaginativo. Tiene que tener conocimientos de programación, matemática y estadística. También tiene que tener un buen dote comunicativo. Se adapta al cambio al 100% y tiene que tener básico, habilidades para presentar y vender las ideas propuestas. Siguiente, por favor. Ya. Nosotros, para poder mitigar los cuatro errores en el artículo de Lambridge y Tacker, hemos considerado que, bueno, el banco sí cumple con los estándares de sus principios de ética hacia su público objetivo. Busca siempre un perfil de clientes donde se evalúen varias variables que les permita identificar un posible cliente y genere el menor riesgo posible. Para eso, el BBVA ha generado diferentes formas de integrar sus datos y estructurarlos. Desde la página web puedes solicitar un préstamo. Tienes que llenar ciertos datos. Ha evaluado los diferentes límites de datos no estructurados. El banco apunta a extraer información que le permite aumentar el porcentaje de contractibilidad de los clientes. Asimismo, en el tema de los algoritmos, la empresa permite conocer qué tipo de campaña necesita cada cliente final. Se analiza a un cliente sus compras frecuentes por cada semana o mensual. Si es hombre o mujer, el promedio de gastos, entre otros. Para poder conocer la mejor opción, si es que es favorable para ese cliente. Bueno, continuación mi compañera. Bien, en el siguiente avance, bueno, consiste en evaluar qué factores o fuerzas externas pueden correlacionarse con el desempeño económico de la empresa elegida. En este caso, el BBVA. Hemos elegido cuatro factores externos. El primero de ellos es el historial de créditos. Este factor nos podrá analizar el histórico de créditos obtenidos. Nos va a permitir analizar qué tan responsable es respecto a los créditos obtenidos cada empresa. Es el uso de la información en SUNAT para poder nosotros verificar el comportamiento de pago y el histórico de la empresa. O sea, cómo los años de antigüedad, cada factor que puede estar esta empresa. Y el último factor que hemos podido identificar es que tenemos que saber el crecimiento de las empresas MIPES. Es revisar, en este caso, el porcentaje de crecimiento del sector, del rubro de la empresa. Cuántas empresas abren o cierran durante el año. Siguiente. Bien, para el trabajo 5, nos pide identificar una marca o producto de la empresa elegida. En este caso, el BBVA. Y seleccionar los atributos relevantes. Realizar una encuesta con la escala del Iker entre los miembros del grupo. Y elaborar un mapa perceptual. Para ello, hemos elegido el producto, que es el crédito PYME. Y los hemos comparado con los diversos bancos. El que nosotros elegimos, que es el BBVA, lo comparamos con el crédito PYME del BSP y el de Interbank. Los atributos a elegir, elegimos cuatro, que son accesibilidad fácil, línea de crédito alto, desembolsos o de línea y tasas altas. La encuesta se encuentra en el siguiente link y los resultados son los siguientes, los cuales se van a transmitir al mapa perceptual para poder explicarlos. Bien, en el mapa perceptual se puede observar que trabajamos solo con dos variables, que son dos atributos, que son el desembolso en línea y las tasas altas. En este caso, vemos que, a la percepción del grupo, el banco que ofrece menores tasas es el Interbank y el banco que ofrece tasas mucho mayores es el BSP. En lo que es desembolso en línea, creemos que el BBVA es el que va a la tendencia de realizar desembolsos en línea sin necesidad de acercarse a la agencia. En el caso contrario, es el caso de Interbank, el cual no tenemos esa percepción. Bien, profesor, hasta la fecha hemos hecho todos los trabajos y estamos al día. Gracias.